Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos otro viernes a nuestro canal. Para los que no nos conocen, nosotras somos las Chicas Club. Mi nombre es Amara. El mío es Viandela. Melinda. Y nuestras redes sociales están aquí. El video de hoy consiste en... Outfits and Makeup. Y ahora les vamos a presentar a mis maquilladores. ¡Tarán! Y yo les voy a presentar a mi maquillador, Juan Carlos López. A Melani, todos la conocen como Outfit Makeup. A Micaela. Y ahora a maquillador. Primero voy a aplicarle un primer de ojos. En este caso estoy usando un corrector. Para que las sombras duren más y tengan mejor pigmentación en el rostro. En el caso de Melisita queremos un look súper natural, súper fresco. La piel súper luminosa, entonces voy a usar una paleta. Voy a usar una paleta de Tarte para crear el look natural que interese conmigo. Voy a usar este tono lila de transición para la parte de la cuenca del ojo para darle profundidad. Más oscura en este caso voy a usar un marrón de chocolate. Voy a marcar las esquinas de afuera. Para agrandar el ojo. Y marcar bien la cuenca. Con una brochita de difuminadora como esta, limpia, solamente difuminamos para que los colores se mezclen entre sí y no se vean líneas muy duras. Bueno, como primero estamos haciendo ojos, yo voy a practicar en ella la técnica que se llama Halo, que son oscuros a los laterales del ojo, en el lagrimal y acá al final del ojo. Y al centro un iluminador. Y para eso he cogido este blush de NYX, lo voy a usar como sombra y lo voy a poner en el lagrimal. Así. Y después lo voy a poner al final del ojo. Y luego pues darle más profundidad al finalizar el ojo. Pero más o menos es el color base, ¿no? Y también pues vamos a usar colores de la paleta de BH Cosmetics, ¿no? Que se llama Bee. Ahí está, esta paletita preciosa. Que tiene mucha iluminación. Vamos a pintar todo el párpado del color de este blush de NYX. Infaltable mi brochita de Anastasia. Para darle un poquito más de pigmentación a este blush, vamos a rociar un poco del Fix Plus de MAC. Un poquitito nada más. Listo. Y vamos a ver cómo va a pigmentar mucho mejor este blush. Y lo vamos a colocar. Vamos a coger de este tono un poquito el Confident de la paleta de BH Cosmetics. Eso, un poco moradito. Para darle un poquito más de gusto. Y vamos a ponerle un poquito más de profundidad en forma circular. Solamente al finalizar el ojo. En este, en este, en esta técnica vamos a utilizar colores un poco cálidos. Bueno, pues, como vemos vestida ya, ¿no? Con Carlos, sacamos la mala. Hemos avanzado el maquillaje. Hemos trazado dos líneas. Con el fabuloso lápiz de Nick. Y lo hemos difuminado y hemos dado un efecto de sombra. Y nos queda de esta manera. Es un maquillaje de noche, como Samal. Es una chica fuerte. Va con su estilo. Y es un maquillaje súper rápido. Ahora vamos a pasar con esta, con esta sombra BH Cosmetics. Que es un, con esta voy a usar, para iluminar el ojo. Siempre me gusta humedecer mi pincel. La ciudad más definición, la sombra. Y ahora vamos a pasar a aplicar la sombra. En el trazo de la línea que hemos marcado. Es un color precioso, confidente. Y lo voy a usar en la salida del ojo. Ahora voy a iluminar el lagrimal de hoja con estas fabulosas sombras de Hopi. vean que lindo. Como cambió de color. ¿Por qué cambia de color? Porque el negro Con la sombra dorada Es efecto Bueno, yo ya acabé de hacer los ojos Como verán, he usado unos tonos un poco cálidos También en tonos rosas He puesto un poco de profundidad Acá al finalizar el ojo Para poder abrir la mirada de Yanela Ahorita voy a comenzar a hacer las cejas Estoy usando mi paletita de ELF Que es muy muy buena Porque tiene para los que tienen cabello muy rubio Y también las que tienen el cabello castaño o negro Que pueden usar este color, este tono ¿No? Es un gel Que ahorita lo voy a comenzar a poner Cogemos esta paletita, Yanela Y vamos a proceder a amantar la ceja Vamos acá al principio de la ceja Vamos a hacer como ciertas tocadas La primera parte de la ceja Esta primera parte tiene que quedar más difuminada Que es la otra parte Para que se haga un este Una ilusión de smoke, de ahumado Para que la ceja se vea un poco más natural ¿No? Primero comenzamos a rellenar, a rellenar Perfecto Vamos a comenzar a rellenar, a rellenar la ceja Como vemos Yanela tiene las cejas ya marcadas ¿No? En sí Ya depiladas Así que no va a hacer mucho trabajo ¿No? Y comenzamos a difuminar Como les dije, al principio tiene que ser La medición de las cejas así Y la parte alta así Y acá el término ¿No? Y esta parte pues la vamos a difuminar más que la otra Para que sea un efecto ahumado ¿No? Podemos ver ahí la ceja Que ya está ¿No? Podemos ver la ceja terminada Si se dan cuenta Levanta un poquito Esta parte está mucho más difuminada que la otra Incluso vamos a marcar más esta parte Porque ese es más o menos el estilo de Kylie Jenner De las hermanas Kardashian Que han puesto de moda pues este Esta técnica ¿No? Y acá como unos toques como hemos dicho Como hicimos la otra ceja Solamente unos toques de abajo arriba Abajo arriba Para que sea más natural ¿No? Bueno las cejas de Melisa Son súper pobladas Bien marcadas Tienen forma definida Entonces lo único que he hecho ha sido rellenarlas un poquito Con el Frame Maintain de NYX En tono brunette Con una brochita angular Que tiene la cucharita peliculada En rodillito Y así queda Bueno una vez terminada la base Lo que voy a hacer es aplicar un corrector Que es un tono más claro de su piel Para iluminar la parte interior del ojo Y después de eso Voy a poner una brocha Que es así Que es un poquito densa Voy a difuminarlo Con la base Luego con un polvo suelto Con un polvo claro Por el caso de Melisita Voy a usar un tono banana Lo sellamos Para que no se corra Que no se meten las líneas Que se van debajo del ojo Y después de este paso Ya podemos trabajar La parte inferior de la sombra Con una brochita plana como esta Que es de Morphe Es la E43 Con el tono oscuro Que utilicé para la parte de las esquinas de arriba Y voy a trabajar las esquinas de abajo Para que tenga la misma transición De el párpado superior Luego la limpio en mi color change de Sparks Y uso la misma brochita Con el tono que usé de transición Para la parte del medio Y luego con la parte inferior La parte de adentro La parte de los colores Que es un poquito más dorado Para darle luminosidad Y abrir la mirada Bueno Ya que le he puesto la base Del color de Yanela He puesto acá un corrector Que he puesto el corrector ELF Es el tono brightening Entonces hemos puesto este corrector en crema Y encima he puesto el banana powder Para poder sellarlo Y lo he puesto en gran cantidad Para hacer la técnica del baking Que significa el horneado Para que ese corrector en crema Pueda hornearse Y no se salga por nada Y te dure 24 horas ¿No? Ahora hemos puesto también Vamos a poner, perdón Esta paletita Vamos a usarla de Profusion Studio Contour Palette ¿No? Vamos a usar Primero este Perdón Este tono Que es el tono para Yanela Estos son para más blancas leche ¿No? El tono de Yanela es un poco bronceado Así que vamos a usar este tono Y vamos a poner acá Y así va quedando Ahora si nosotros queremos poner Más profundidad al contorno Pues ya vamos a usar este tono Que es para pieles más morenas ¿No? Pero ya no lo vamos a poner De acá a acá Sino que vamos a ponerlo Al inicio de la patilla Para darle más profundidad A ese contorno Y con Sammy ya hemos detenido los ojos Y la piel ya está con el primer Ahora vamos Hemos optado por combinar Tres clases de bases Lo vamos a combinar Y vamos a comenzar a picar Hemos combinado las tres clases de bases Oscura, mediana y bronceada Ahora le vamos a echar blush Por rubor Luego de mejilla Hacia oreja Siempre Con este pincelito Vamos a darle un color doradito De esta manera Y vamos a iluminar un poquito Bueno ya que ahora hemos hecho el contorno Como hemos visto Hemos marcado Hemos hecho las dimensiones Del rostro de Yane Hemos puesto un poquito más de contorno acá ¿No? Hemos perfilado la frente Falta todavía hacer la nariz Y ahorita vamos a ir con los iluminadores ¿No? Ahora yo voy a utilizar este iluminador Que está aquí Es la paleta Profusion Studio Highlight Palette Vamos a utilizar este iluminador de acá Se pusimos un poquito Y lo vamos a colocar Y listo Esos son los puntos de iluminación Para el rostro ¿No? Al finalizar todo el maquillaje Para resaltar ciertas áreas Que yo quisiera resaltar Del rostro de Yane Bueno para finalizar el look de Melisita Es un look super natural Cierra Entonces voy a usar un labial de color rock Que se llama Monday Estoy usando este delineador de map Para definir la línea de los labios Y ya está super terminado Ok para sellar todo el maquillaje Voy a usar este spray de Urban Decay Y listo Vamos a hacer una técnica de iluminar Y vamos a pasar el labial Para finalizar No puede ser un color fuerte Porque ya es muy rato con mucho color Los ojos Y sellamos Voy por ahí Miren Miren ese abajo Oigan chicos Ese es el resultado Escojan que outfit and makeup les gustó más Los dejan en los comentarios O en su Mac Producciones En Facebook Queremos agradecer Y vienen las lecciones Bueno hay que agradecer acá a mi make up Por los hermosos maquillajes que nos mandaron A importaciones Melisa A Dulcita Y también queremos agradecerle a Gaia Por nuestros hermosos outfits Y queremos contarles que utilizamos unos productos Llamados OP Que los pueden encontrar en el spa Total Beauty Salon y Spa Y la dirección la vamos a dejar en la descripción Bueno a mi me maquilló con Carlos López Y lo pueden encontrar en Instagram como carlosl51 A mi me maquilló Melanie Alaba La pueden encontrar en Instagram como Aby Makeup 2017 A mi me maquilló Micaela Torcen Y la pueden encontrar en Instagram como Mica Torcen Y en Facebook como Micaela Torcen Eso es todo por hoy chicos Los invitamos a que se suscriban Le den like al video Y agradecerles a Amanda y a Frey La suman producciones Muchas gracias